Reforestar es un término que hace alusión a volver a sembrar en un sitio donde antes habían árboles. Reforestar hace parte de la parte forestal que es bosque. Cuando las personas participan de reforestación de algunas zonas o se tiene la iniciativa de sembrar un árbol, debe informarse también de lo que hay que tener en cuenta para que la siembra sea efectiva. Son muchos factores. Uno de los principales son las especies. Que las especies que se vayan a sembrar sean adecuadas al sitio donde se van a establecer. Por decir algo, si son una especie de tierra fría, entonces que sean de tierra fría las especies a sembrar, que sean como un ecosistema equivalente. De acuerdo a las necesidades, se pueden buscar las especies. Es muy bonita la iniciativa de querer sembrar un árbol, pero para que haya un verdadero impacto ambiental, se debe tener un seguimiento y compromiso con la siembra realizada. La gente piensa que regando semillas en un sitio cree que va a salir un árbol o coger un árbol que es producido en un vivero y lo siembra y con eso es suficiente. El árbol tiene que tener un seguimiento. Por política, digamos, de la parte ambiental, un árbol se tiene que hacer un mantenimiento por lo menos hasta tres años, que es donde pueda, digamos, que pueda el árbol adaptarse a muchos sitios. Cuando se siembran muchos árboles en muchos sitios donde no hay ningún seguimiento, se ha encontrado una mortalidad de hasta el 80%. Producir oxígeno, purificar el aire, formar suelos fértiles y evitar la erosión son algunas de las muchas funciones que cumplen en el ecosistema los árboles. Así que sembrar es un gran aporte, pero sí se cumple con la responsabilidad de velar por el sano crecimiento del árbol.